Hola, buenas tardes. Todos me conocéis de la página de Reiki Practices and Ascension at Work o del trabajo en la página de ascensiongaya.es. También conocéis algunos de mi trabajo a través del Facebook personal de Elsa Farrou Susiñol. Y este vídeo también lo he grabado a través de YouTube porque algunas personas me pedían compartir los vídeos en directos con otras personas y Facebook no deja. Entonces este vídeo es consecuencia de otra canalización express, ¿de acuerdo? Y del portal este tan movido que viene estos días. Es una puerta estelar, no es un portal. Es una puerta de transformación y de cierre de ciclos a nivel planetario y a nivel personal. Y voy a intentar desgranar cómo podemos recibir esta energía que está entrando, esta energía tan bella y que nos va a ayudar a una de las transformaciones más fuertes que hemos experimentado hasta ahora. Incluso más fuertes que las de los eclipses o las del año pasado. En concreto empezamos para entenderlo que es una limpieza de ascensión orgánica. Es decir, vamos a experimentar en todos los cuerpos a la vez, el físico, el emocional y el campo electromagnético, un nuevo sentir y el comienzo de un nuevo ciclo. Tanto algunos amigos como a mí nos decían esta mañana que la transformación es de cierre de etapa. Pero es un cierre de ciclo universal, un cierre de ciclo de madre Gaia. Y evidentemente al perder ella una de sus capas o conciencias nos va a afectar a todos abiertamente. Nos va a impactar muchísimo esta energía. Es una energía combinada, cristal, energía cristal del núcleo de Gaia y de todos los cristales repartidos en la corteza terrestre que están ya alineados con muchos de las personas que son cristales vivientes. Es decir, que a través de su chacra el corazón amplifican la resonancia del planeta. Va a unirse a la energía solar que nuestros hermanos del Sol de Arción, como pondré después por escrito en la página, las diferentes canalizaciones van a inyectarnos en las próximas horas. Es bastante probable que vengan una o dos tormentas solares, me mostraba Hilarion. Y con la energía plasma, es decir, la energía de reconstrucción de tejidos, órganos y campos emocionales. Por lo tanto, los tres cuerpos nuestros, el físico, el niño interior, el emocional y el áurico electromagnético, van a recibir una transformación bastante activa durante las próximas horas. Es decir, seis, siete, ocho es el punto de inyección real, pero acordémonos que siempre los portales se abren un par de días antes. Nueve, diez y once días de adaptación a la nueva realidad. Por ello, Gabriel y Hilarion me marcaban la importancia de que nos tomemos estos días de desintoxicación. Es curioso porque muchas personas me escriben asombradas porque tienen la necesidad de permanecer en casa, de comer mínimos, de estar muy tranquilos, de estar en actividades muy físicas para poder transformar las energías entrantes. Es muy importante que entendamos que no es un aislamiento, pero sí a la vez una necesidad de estar aislados de todo cuanto nos rodea. Voy a leer literalmente la chuleta y nos dice que el concentrarse en este aislamiento es parte de no entrar en la energía global o grupal que está afectando el planeta. Somos la fuerza del equilibrio y por lo tanto el estar aislado de televisión, radio, noticias, entorno, familiares, hace que permanezcamos en un equilibrio interno y podamos irradiar como semillas estelares de ese equilibrio interno al exterior. Por eso la importancia de permanecer aislados incluso fuera de nuestro lugar habitual. Estamos en un proceso en estos días, sobre todo desde primeros de agosto, de limpieza del cuerpo físico, de limpieza de ADN a través de los sueños, a través de las flashes del entorno y de limpieza sobre todo emocional. Estamos volviendo a recibir emociones muy antiguas que hemos trabajado y zanjado y no es porque no lo hayamos hecho bien, sino porque está saliendo desde el físico al etérico y es un tiempo, sobre todo, muchas personas están sintiendo como la necesidad de cambiar la casa, la decoración, el entorno, de cambiar todo cuanto les rodea, incluso de cambiar de lugar, de vivir, porque es la manera en la que el cuerpo emocional nos está pidiendo deshacer todos los nudos emocionales, deshacer todo el engranaje personal para que realmente se pueda crear o se pueda experimentar un crecimiento personal activo. Esta energía es la que nos está procurando que la energía diamante abra directamente el sistema respiratorio. Vamos a ver y vamos a sentir como la energía cristal diamante entra afectando mucho a las guías mucosas, las guías nasales, todo el chacra laringeo y todo el sistema respiratorio. Este trabajo específico es una nueva apertura a nivel de conciencia diamantina. Es una apertura de abrir espacio y abrir comunicación en todo lo que es a nivel de las toxinas y sobre todo la tristeza del pasado y la tristeza no sólo de este pasado, hablo de miles y miles de años, como la tristeza que casi todos los guardianes de Gaia arrastran desde la antigua Lemuria cuando vieron morir a sus hermanos. Por lo tanto, van a ser días en que las vías respiratorias van a necesitar nuestra atención al máximo y nuestro trabajo energético con ellas. A ese nivel vamos a limpiar también toxinas de tristeza del clan familiar. Va a pasar a través de nosotros la limpieza de otros miembros. Es como si el árbol familiar se desprende ya de una capa, de una corteza, como si fuera un árbol de corcho y ese árbol de corcho lo vamos a sentir, sobre todo la tristeza de desamparo, de desolación, de abandono de miles de años por miles de miembros del mismo árbol. Nosotros no estamos ahora en momento de soluciones. Es una energía, la energía cristal diamante, que a todos los guerreros de la luz, mal llamados guerreros de la luz, a mí es un término que no me gusta, digamos que a todas las almas que han custodiado la energía de luz, de equilibrio, de amor en Gaia, en los diferentes tiempos y lugares, se nos abre una nueva etapa o un nuevo empleo. Y eso nos tiene un poco descontrolados, como ya hemos dicho otras veces. Esta energía necesita ahora que hagamos puentes de apertura entre lo nuevo y lo viejo, que le mostremos a las personas que hay camino, que le mostremos a las personas que hay capacidades en ellos para transformar su realidad. No que solucionemos, no que adelantemos pasos, no que aportemos ni siquiera registros de futuribles, porque no están escritos. Empiezamos a ser, además de guardianes de la energía o trabajadores de la luz, vamos a empezar a hacer una unión real entre el divino crístico femenino y el divino crístico masculino en el cuerpo físico. Es decir, vamos a intentar ayudar a la gente a restaurar su propia luz, con herramientas y con pistas, pero el trabajo final deberá hacerlo cada uno. A mí me decían hoy, mirad cómo brillan los ojos. Mirad los míos, ¿vale? Decían, mirad cómo brillan los ojos. Por más agotados que estéis, por más tristes que estéis, por más cansados que os sintáis de todo el trabajo hecho en estos siglos, fijaos la vitalidad interna que tenéis todos. Esa es la fuerza de Gaia que os abre un nuevo nivel de comprensión de uno mismo. Y esta es realmente la clave del portal. Mira, ahora tenemos un claxen confirmado. Es la clave del portal. Es reconocer la misión de vida. Pero esta misión de vida no se trata de una misión estelar o algo importante o algo diferente. Lo que nos va a pedir el portal, ahora, actualmente, durante este mes, sobre todo el mes de agosto, es que contribuyamos a lo humano a través de trabajar nuestra mayor habilidad. El que ama cocinar, cocinar. El que ama la madera, la madera. El que ama escribir, escribir. Para que generemos una onda de forma, es decir, un montón de personas desarrollando su mayor habilidad de forma posible que vibre y que abramos puntos de amor y paz en todos los lugares del planeta. A través de hogares en paz. Se nos pide que generemos una distribución o un mapa de hogares en paz. Hogar físico, nuestro propio cuerpo. Hogar donde habitamos, aunque no sea nuestra casa. Es la forma en la que el cristal del corazón va a poder irradiar toda la energía entrante a partir del 11 de agosto hasta el 31 de agosto. Es la forma en la que vamos a sentir que se terminó un tiempo, se terminaron las cosas, se terminaron los proyectos y también una fuerza muy especial, como muchas ganas de acabar procesos, escuelas, estudios, cosas que hemos hecho hasta ahora, necesitamos o tenemos la necesidad imperiosa de dejarlo acabado para que podamos estar bien enraizados cuando lleguen los nuevos cambios. No es una obsesión, es una necesidad de terminar ciclos porque sabemos que no hay punto atrás, que hay un cambio de inyección realmente planetaria y energética. Lo que nos piden a nivel del Sol de Alción o del Gran Sol Central, nos piden que nos involucremos en el alma y que en el alma de cada uno haya equilibrio y alegría y que esa involucración personal en uno mismo se transforme al plano físico. Es decir, sobre todo los Gatekeepers, es decir, personas que vienen a traer nuevas energías. Los Gatekeepers, personas que tienen la mano a las personas para que suban a las nuevas energías. Y los portales dimensionales, es decir, personas que son cristales vivientes y que por llegar a una casa o a un lugar cambian energía y salen realidades para mejor disposición de ese lugar, a todos nosotros se nos pide reposo y eso choca con el guerrero espiritual. Se nos pide por favor que hagamos reposo para que los Devas, los Arturianos, los Pleiadianos, nos puedan cambiar de aquí al día 31 de agosto todo el campo electromagnético. Hemos terminado el servicio de ser Gatekeeper, de ser Gatekeeper, de ser cristales vivientes o semillas de lo nuevo y nos van a pedir que centremos toda la atención en dejar que nos quiten unas funciones y así poder integrar las nuevas funciones. Vamos a seguir colaborando con el planeta como guardianes, como constructores, como puentes entre los animales y las personas, entre los entornos, solo que con nuevas herramientas y esas nuevas herramientas se tienen que instalar. Imaginaros que nos hubiéramos pasado la vida en el Pirineo esquiando y ahora nos mandan a Hololulu. Pues tenemos que dejar el traje de esquí, los esquís y los palos para coger teoría, clases, formas de navegación y así poder llegar a las islas. Así que entendamos todos los trabajadores de la luz que este mes de agosto es de reposo, de integración y de cambio de ADN estructural. Es decir, nuestro ser de luz va a dar un giro interno para que aprendamos las nuevas habilidades a desarrollar. La auténtica oscuridad, no la oscuridad nuestra de cuando tenemos dolor o falta de amor, sino la auténtica oscuridad planetaria, la que ha estado dominando a la humanidad y a otros puntos del planeta, ha sido llamada para retirarse. Lo que conocemos como sin ley, las personas que deconstruyen el amor divino y que hacen daño a puestas, ya saben que deberían estar fuera del planeta y se les da un poquito más de plazo para que se retiren rápidamente. Muchos de ellos incluso lo desean porque no soportan la vibración de amor, no la entienden, no entienden de sentimientos y están totalmente descuadrados. Pero esta energía entrante va a hacer que aún se activen más y por ello algunos, antes de irse, están trabajando para minar la confianza personal de cada uno de nosotros a través de la única fuente que aún les queda, que es hacernos caer en la disilusión. Cuando uno muere energéticamente, es decir, cuando uno termina su vida y se cambia de vida, de plano, de planeta, todo cuanto tiene se queda atrás. Por lo tanto, ahora nosotros estamos cambiando de conciencia, cerrando un ciclo mundial en el planeta que cierra un ciclo estelar y estamos sintiendo la misma sensación de muerte física pero sin perder el físico porque por eso es una abstención física el ser, entrar en el físico y no hace falta abandonar el cuerpo físico para integrarlo y actuar desde él. Eso hace que tengamos pequeños periodos de desánimo, de cansancio, estados de tristeza o de balance en nuestras vidas. Pero también hace que cambiemos de conciencia y lo que nos servía ayer ya nos sirve hoy. Por lo tanto, no le demos fuerza a esa desilusión. Está todo bien. Ayer puso un post con Carolina del amado Gabriel y muchas personas están diciendo lo mismo. Todas las conciencias que están en Gaia, con mayor o menor cantidad de amor, lo están haciendo lo mejor posible desde donde ellos se encuentran. Y esta energía es muy amada y muy valerada por todos los seres de luz. Aunque yo ya tenga más conciencia de algunas cosas, no significa que en alguna etapa de mi vida no haya dañado a otros por no tener conciencia de las mismas. Así que no es tiempo de mirar al otro, es tiempo de aceptar su esfuerzo para construir su realidad desde las herramientas que tiene. Y por ello, no hemos de dar fuerza a los sin ley que nos están diciendo mira, mira cómo dañan a los animales, mira, mira cómo daña al entorno, mira cómo te dañó esa persona, fíjate esa persona cómo vive pendiente de ti, fíjate el odio, la envidia o el dolor que recibes de esa persona concreta. Si nos fijamos, nos aportamos, hablamos, intentamos hablar, y si no, permitimos que esa persona siga en su conciencia y nosotros nos vamos a construir nuestro mundo. La desilusión va a ser la última prueba de este portal. Tenemos una busca. Este portal nos va a intentar hacer fijar en la desilusión. El reto es mirar dentro y decir, ok, esta persona no tiene vida propia, esta persona está más solo que yo, esta persona cree que yo tengo algo que él no tiene, lo comprendo y continúo mi camino, sin estar obsesionado en el pasado. Es un llamado, es un llamado universal el que se nos está haciendo a mirar dentro. Estamos en el mismo punto de inflexión que Lemuria, y ahora es el tiempo de acceder al yo real. Y el yo real es el ancestral que vino en las primeras vidas cuando se fundó el planeta y es el que no pertenece a ninguna de nuestras personalidades. Es la auténtica verdad del ser. Y ese poder no nos lo puede quitar ni arrebatar nadie. La búsqueda interior, nada ni nadie puede negárnosla. Hemos estado sometidos a muchos miedos, a mucho agotamiento, a mucha tristeza, durante miles de años. Pero ahora la fuerza pulsante de Gaia nos está regalando el poder mirar dentro y el que nada ni nadie nos pueda cancelar esa energía personal. Es la autoría de la propia verdad. Si tuviéramos que ponerle un título a este portal entre el 8 de agosto y el 11 de agosto, le podríamos llamar que es la base del punto cero. Solo hay que podemos estar en presente. No volvamos más con la mente. Tal día tuve tal relación. En tal momento de mi vida no era yo mismo. En aquel momento mi madre no me acompañó. O sea, cerremos ya los tiempos anteriores y los tiempos futuros. ¿Por qué pensamos que nos está costando tanto llevar a cabo este tiempo futuro? Sin futuro. Nos están sometiendo a un proceso en el que cualquier cosa que vayamos a prevenir, pum, se cae. Pum, se cae. Constantemente se caen todas. ¿Vale? Un momento que me pico un mosquito. Entonces, estas energías no van a ser previsibles. Estas energías van a ser constante cambio. Para que solo el punto cero y el momento actual sea realmente que nos va a ayudar a transformarnos en lo cotidiano y en lo personal. Se nos pide que creemos desde cada instante. Ese es el auténtico valor de la conciencia diamantina. Crear, crear, crear desde el instante y desde nosotros mismos. La luz cristal plasma, es decir, luz física, luz emocional y campo electromagnético va a ayudarnos a establecer un diálogo correcto entre todos los cuerpos. El emocional, el emocional, el mental y el físico. Los tres son imprescindibles. Los tres forman parte de nuestra nueva etapa. Y solo así podemos ver como las emociones surgen para ser observadas, equilibradas y sacadas de nuestro plano físico. Nos piden que sea un instante en que nos honremos a nosotros mismos, dejando cada instante de conocimiento en su lugar. ¿Necesitamos realmente el enojo, la tristeza, el pasado? ¿Realmente necesitamos? ¿Tanto miedo tenemos a no ser si no seguimos en esas dinámicas? Claro que no vamos a ser aquella Elsa de antes, vamos a ser la Elsa de ahora. Y no puedo seguir atada al pasado, porque entonces no cabra en mí toda la energía espiritual. Es decir, toda la energía de mi propio ser. Solo cabra en mí la energía de defensa, de previsión. Y en esa energía las células y los espirales de las células se encogen de manera que no podemos captar toda la energía entrante. Y es una lástima, porque más energía entrante, más futuribles se abren ante nosotros. La clave del portal, como hemos dicho antes, sería la palabra el discernimiento. El discernimiento y nos piden además que tengamos mucho cuidado con la alimentación, que tengamos mucho la conciencia que el digestivo está limpiando todos los patrones energéticos y de ADN ancestral. Por lo tanto, una simple alimentación nos puede producir náuseas, visión borrosa, incluso deshidratarnos. Porque es como si cada día estuviéramos comiendo cárnicos fuertes, rustidos, alcohol, pero en realidad estamos comiendo desechos de tristeza, dolor, rabia, pasado, que se están marchando del cuerpo a través del sistema digestivo y están abriendo paso a nivel de plexo solar en la estrella central del alma, para que quepa realmente el asiento del alma. Es decir, nuestra conciencia del ser en el propio físico. Es por ello que muchos de nosotros estamos experimentando nuevos ajustes alimentarios y una necesidad imperiosa de desintoxicación, tanto a nivel físico, relaciones, como alimentación. Eso es necesario para que el ser quepa en la mayor manera y nos abra la intuición, la comunicación y la sincronicidad, para que nos abra realmente esta fuerza de energía. El producto de alinear estos tres cuerpos, el emocional, el mental y el físico, es lo que va a producir la fuerza del cuerpo físico. Por ello es muy probable que en este portal el cuerpo físico nos hable más que habitualmente. Contracturas, torceduras, son energéticas. Podéis ir al médico, está muy bien descartar todo lo físico, pero veréis que hasta que no toméis una decisión, por mil pastillas que os toméis, eso no va a cambiar. Las sincronías en el cuerpo físico va a ser la manera que el ser va a expresar los puntos que aún están bloqueados. Es un portal muy físico, del 8 al 11, donde vamos a recibir mucha fuerza personal, pero también nos va a mostrar por dónde no puede circular esa fuerza personal. Es un momento en el que hay que tener previsión de las distancias, del levantarse de golpe, del girarse de golpe, porque al estar cambiando las líneas de tiempo y la realidad, a veces tenemos la sensación que hemos movido el brazo, pero no nos damos cuenta de cuán lejos hemos movido el brazo o de si no lo hemos movido. Así que es un acto de equilibrio el estar concentrado al cruzar la calle, al ir a dormir, al aparcar el coche, al moverse. Entonces necesitamos una dosis extra de arraigo, más incluso que en los últimos portales. Es un momento en el que no vamos a poder compartir espacio con el drama y la ansiedad. Se cae, gracias a Dios, gracias al trabajo de todos los seres de luz, vida tras vida, plano tras plano, se va a caer por fin la conciencia de drama. Vamos a ver que las cosas, cuando lleguen a nosotros, él me dijo, yo le dije, vamos a sentir como si fuéramos un abuelo milenario y dijimos, bueno, está bien, no es para tanto. Y vamos a entender que algo pasó a nosotros cuando seamos capaces de observar el drama sin entrar en el drama. Abre una expresión del ser muy fuerte y el ser conoce las herramientas necesarias para cada cambio y para no permanecer en esa energía. Así que sí, van a volver los retos que tenemos pendientes, sobre todo a nivel familiar, a nivel amistades, a nivel matrimonios, van a aparecer esas personas con las que no habíamos cerrado el espacio-tiempo para que sean atendidas, sean restauradas y sean cambiadas. A nivel físico, vamos a sentir muy fuerte el portal en el sistema nervioso. Vamos a ver como las personas que tienen pequeñas patologías o que tienen problemas psicológicos van a sentirse un poquito alterados también la tercera edad en estos días. Intendemos no enojarnos con ellos. Intendemos ayudarles al máximo. Es como cuando cambia el tiempo y los abuelos se agitan, pues se van a agitar tres veces más también las personas que tienen problemas psicológicos o enfermedades mentales. Es tiempo de cuidar, es tiempo de acompañar, no es tiempo de hacer entender nada a nadie. Cada uno entiende solo desde dentro y sí me han dado este toque de atención que acompañemos a nuestros hermanos en su transformación porque ellos no tienen el sistema nervioso desbloqueado como nosotros para poderlo llevar a cabo más ágilmente. Un segundo que he tocado algo y tengo miedo a cortar el vídeo. También es muy importante que entendamos que vamos a sentir como pinchazos en el cuerpo que se activan terminaciones nerviosas, nadis o cumpos de acupuntura. La clave según Hilarion de este portal era muy sencilla y muy humilde y la podríamos resumir en una frase ¡Inspírate en ti! Es nadie, solo tu divinidad, la de cada uno de nosotros, sabe exactamente cuál es el próximo paso a dar. No es momento de mirar este dijo, el otro dijo, pero claro, os lo comparo con esto porque solo cada uno en el interior tiene la llave que va a cerrar una conciencia y va a abrir la próxima. Es un momento de fluir internamente que nos va a dar la energía solar necesaria para que eso suceda y va a ser un momento también de mucha energía cristalina, de muchas fibras de luz que se incorporan a nuestro cuerpo. Vamos a ver bajar muchos códigos de luz, muchas geometrías, muchas hebras que se van como a fortalecer el prana. Me enseñaban un prana de luz que es el eje del toroide de nuestro cuerpo. Mucho más amplificado y vibrante, casi como las luces de neón de una discoteca. Y esa energía afectará al nivel del sistema nervioso, como hemos dicho antes, y a nivel también del cuerpo físico. Así que vamos a dejar de atacarnos a nosotros mismos, vamos a dejar de negarnos a nosotros mismos, de alimentarnos mal, de cambiar los tiempos de sueño, de ir a rescatar a las personas que están en otra conciencia porque es tan o más hermosa que la nuestra. Es su proceso, es su aprendizaje y de él van a hacer su crecimiento personal y sobre todo a medida que dejemos de dañarnos a nosotros mismos, relaciones, amores, no hay, no hacían mucho énfasis, o sea, no hay crecimiento en un amor complicado, el amor es expansión, el amor ya no es kármico, el amor no está en otro planeta, el amor no es sacrificio, el amor es caminar juntos. Si no hay ese caminar juntos, sincrónico a cada momento, es ilusión, es enamoramiento, es obsesión, pero en ningún momento es el amor real que va a acompañarnos. Es probable que con el cambio de conciencia tan fuerte que hagamos en el mes de agosto, cada uno de nosotros sintamos que las parejas que teníamos o hemos tenido no son las personas que realmente nos pertenecerán a partir de ahora y también hemos de terminar el proceso personal para que a todos los trabajadores de la luz les llegue su auténtica pareja de alma, que no sulmet, que no crístico divino, o sea, la pareja o compañero físico en este plano. Acabemos la transformación, vibremos y vendrá la pareja, el aprendizaje y todo cuando necesitamos, pero sólo cuando estemos en el lugar correcto, en la hora correcta y es un proceso interno, no es un proceso de destino, de karma, no hay nada, nada, de verdad, Madre Gaia nos ha cancelado totalmente el tiempo antiguo y no hay nada escrito a ese respecto. Cumplamos con el cuerpo físico, honremos a este cuerpo físico, demos la alimentación, el agua y el descanso necesario durante todo el mes de agosto y sobre todo en los días del portal y los dos previos, 6, 7, 8, 9 y 10, para que pueda asumir las energías entrantes y lo más importante, hemos de entender que el yo cósmico quiere cumplir su plan dividor, su cita, su cita que durante siglos hemos pactado y que es ahora con el cuerpo físico y nosotros debemos corresponder con los ajustes necesarios para que él pueda entrar en nosotros. Así que vamos a tomar mucho tiempo para hacer cosas bonitas que nos gusten, pasear, escuchar música, bailar, leer, escribir, pintar, cocinar, abrazar o simplemente ver películas tontas, pero hagamos un tiempo para nosotros, para honrar este descanso, para que todos los guías y los seres de luz puedan adaptarnos el cuerpo físico a esta entrada e inyección de energía cristal, es decir, conciencia interna, diamante, es decir, reestructuración del campo electromagnética, solar, crecimiento de conocimiento de nuestro ser solar y pulsante plasma cristalina de la Tierra que nos empuja a la nueva realidad. Hay una tensión después de estos días y es el pacto que todos hicimos con nuestro propio ser. Os deseo una feliz tarde y os mando un abrazo muy fuerte. Gracias a todos, podéis leer las otras canalizaciones que voy a escribir ahora durante la tarde de hoy en la página de Reiki Practices and Extensional Work o también estarán en la de extensiongaya.es. Un abrazo a todos y feliz domingo.